Música Muy buenos días a todos a los que están presentes en nuestra transmisión hoy venimos a hablar sobre un tema que es un poquito delicado y ya ha venido de hablar de más de dos décadas vamos a hablar sobre el caso de Jeffrey Epstein se han registrado nuevos integrantes donde involucran varios políticos de distintos países en el caso Jeffrey Epstein cabe aclarar que Epstein era un magnate multimillonario que fue puesto en la misma prisión donde estuvo el Chapo Guzmán en Nueva York y estuvo vinculado en el caso de Pixagui por tráfico y abuso sexual de menores el empresario Jeffrey Epstein fue acusado de manera por la misma red de esta en el que estuvo más de tres décadas desde 1980 en el caso se destapó en 2005 dado por sí la apertura de la investigación por la acusación de cinco menores seguidas esta investigación pasó a ser realizada en Palm Beach donde se arrestó y se dio hasta 2019 sentenciado por la corte federal puesto al FBI esta vez Anónimo reapareció con una nueva serie de archivos que contenían información sobre la red de trata infantil de Epstein además revelaron el nombre de algunas celebridades involucradas el financierio neoyorquino se suicidó en agosto de 2019 en la celta en la que estaba esperaba un juicio por cargos de tráfico sexual y conspiración pero ¿por qué se sigue hablando del tema? la semana pasada salieron al mundo virtual documentos e imágenes donde incluyen los nombres de Giseline Maxwell el príncipe Andrés Donald Trump y Bill Clinton aparecen asociados al de Epstein de mayor y menor grado de abuso también se encontró incluido el nombre del expresidente colombiano Andrés Pastrana como personas que están involucrados en este caso hay archivos donde resaltan y hacen ver unos de los vuelos que hizo con este señor que fue a Florida en el Lolita Express este es un avión que él tenía donde principalmente los hacía llegar a su isla que él tenía una isla en el Caribe y en este lugar procedía los abusos para que ustedes saquen conclusiones y nos digan sus opiniones les invito a que busquen y vean Jeffrey Epstein asquerosamente rico retrato de un depravo sexual es una serie que está en Netflix aquí van a saber todo sobre su historia pero no sin embargo te vayas sobre su historia para que ustedes se vean